Gobernar significa a partir de este día gobernar para todos los ajacuqueños. Usted a partir del día de hoy, señor presidente, va a gobernar a toda la comunidad del pueblo de Ajacuco, sin mirar partidos políticos, sin mirar credos religiosos, sin mirar niveles económicos. Pero estoy seguro que gobernará, sobre todo, por quienes más lo necesitan, por los más pobres de Ajacuco, por los más desposeídos de Ajacuco. Ese es el compromiso de un gobierno que proviene de un movimiento progresista, de una alianza y de una coalición como la que nos llevó a usted y a mí a servir a los guerreros. Terminemos de una vez y para siempre con la leyenda negra de los dos Acapulcos. Para consolidar Acapulco como el principal grupo a Código de Benítez, son 35 millones de pesos. Para reactivar y modernizar la zona del Acapulco tradicional, hemos formado un comité para el rescate de esta hermosa zona en donde nació nuestro querido Acapulco. Para ello, hemos iniciado ya la remodelación de la costera, la adquisición de la casa de la señora Dolores Hormeda, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!